La lucha obrera no tiene fronteras No nos va a mover a humillarse, no lo vamos a permitir, queremos un contrato justo Por eso estamos aquí, no nos va a meter miedo a Organis, la unión somos los trabajadores ¿Por qué no quieren moverse en la Unión? Se quieren mover porque no quieren la Unión Así que nosotros vamos a pelear hasta que nos firmen un contrato No nos vamos a dejar que nos humillen o que nos metan miedo Vamos a pelear, esto es una lucha